Amigos, sean bienvenidos al canal. Hoy estamos estrenando un nuevo podcast, o bueno, un nuevo episodio de podcast en el que vamos a estar hablando acerca de medicina estética. Entonces, me tomé el atrevimiento de invitar a una persona muy especial, súper profesional en el tema, súper dedicado, que le apasiona el Botox. Ahorita les vamos a dar una introducción a su persona. Él es Manuel Ojeda, médico general, pero su especialidad es la medicina estética. Entonces, bienvenido, Manuel. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, gracias. No, gracias a ti por el espacio, bueno, por el tiempo que nos vas a dedicar aquí con tu experiencia. Este, me comentabas, bueno, eres médico estético, pero me comentabas que te gustaría hablar del Botox porque es algo que te gusta mucho. Que me gusta, sí. Sí, qué bueno, que manejas al dedillo también. Mucha gente tiene como todavía la incertidumbre acerca del Botox, mucho tabú acerca de este producto, sobre todo porque piensan que van a quedar como esta gran señora Lynn May. Entonces, no sé si nos quieres introducir a lo que es el Botox. ¿Qué es el Botox? Bueno, mira, el Botox es un tratamiento estético por excelencia. Es un tratamiento que te va a trabajar las arrugas dinámicas. Es decir, cuando gesticulamos, nosotros tendemos a mover la frente, sonreímos y se nos marcan las patas de gallo. Arrugamos la nariz, el entrecejo, o simplemente a veces sin hablar, por ejemplo, enfocamos nuestra mirada y se nos hace el entrecejo. Ah, sí. Y de tanto, de tanto, de tanto hacerlo de manera involuntaria, sin que nos demos cuenta, pues se van haciendo estas líneas, estas arrugas, que posteriormente con el paso del tiempo, si no cuidamos nuestra piel o si no aplicamos Botox, pues se hacen más profundas, lo que es una arruga ya estática. Ok, sí, es como si arrugaras una hoja de papel y al tratar de alisarla ya no vuelve a su estado original. No sé si lo podamos... Comparar, sí. De hecho, es una manera muy sencilla de hacer entender cómo funciona una arruga. Ok. Cuando la piel, ya esa parte de la piel se arrugó, digamos que ya las fibras perdieron la continuidad que tenían anteriormente, ya se hace una arruga estática. Ok, ok, muy interesante. Fíjate, yo he entendido que el Botox viene de una bacteria, no sé qué tan cierto sea eso y qué tan peligroso puede ser con respecto a que viene de una bacteria. Exacto. El Botox, su nombre viene de toxina botulínica. Ok. La toxina botulínica es, por así decirlo, es una sustancia que proviene de la bacteria clostridium botulinum. Esa bacteria, para crearla, cuando esa enfermedad ataca de manera sin medida, ¿sí? Entonces sí te da botulismo. Ok, qué fuerte. O en unidades internacionales. Bien. Sí, pues como siempre, o bueno, he mencionado en el canal que, bueno, le tienen mucho miedo a lo artificial o a lo pasado por laboratorio. Y creen que lo natural es buenísimo, ¿no? Aquí tenemos un claro ejemplo de que no todo lo natural puede ser bueno y que no todo lo artificial es malo. Así es. Este, por ejemplo, el veneno de víbora es natural y no te va a ser bien. Al contrario. Al contrario, ¿no? Entonces ahorita, hablando de esta toxina botulínica, podemos decir, ay, pues te da botulismo, es mala, ¿no? No, para nada. Pero al ya pasar por laboratorio, los estudios, los estándares de calidad, pues ya sabemos qué dosis son seguras. Entonces por eso es mucho más factible tener en cuenta que algo artificial puede tener más estudios y puede ser más seguro que algo natural. Así es, porque lo natural muchas veces no sabemos cuántos miligramos de una sustancia tiene una planta. Así es. Que los miligramos que te ofrece una cápsula. No digo que vamos a vivir de lo artificial al 100%. No, no, claro. Pero por citar lo que tú estás diciendo, así se maneja. Así es. Bueno, en este caso sí aplica porque hay alimentos que a lo mejor ultraprocesados, pues sí llevan un proceso, pero en exceso también hacen daño. Así es. Entonces tú dime también, ¿algún exceso de toxina botulínica, botox, podría ser perjudicial? De primera instancia sí, porque la primera reacción que te va a dar es inmovilidad. Ok. Que quede tu frente o la parte que trabajaste muy sin movimiento. Ok, sí. Y de primera instancia te puede dar dolor de cabeza, que tengas problemas de visión. Sí, es lo que vas a tener. O problemas para gesticular de manera natural. Oh, vaya. Bueno, pero esto ya es en dosis altas. En exceso, sí. Ah, ok, ok, ok. Ya me había espantado. Dije, no, mejor no. Mejor no espero. Pero, bueno, hablando de eso, de que me espero. ¿A qué edad sería factible empezar a usar botox? Mira, no hay una edad estándar para cada persona. Cada persona tiene, así como tenemos facciones diferentes, un color de piel diferente, hay varios tipos de piel y varios tipos de color. También tenemos diferentes tipos. Aquí lo que evaluamos para aplicar el botox o la toxina es la gesticulación que tú tengas. Diablos, ok. Sí, por ejemplo, porque hay personas que gesticulan de acuerdo a lo que están hablando, a las emociones. Hay personas que exageran en la gesticulación y hay personas con solo decirles, hola, ¿cómo estás? Te voltean a ver y ya, por ejemplo, el entrecejo lo están apretando mucho. Oh, muy bien. Entonces, de esto va a depender la cantidad de toxina y, sobre todo, la edad a la que empiezas. Muy bien. Alrededor de los 25 años podemos empezar a aplicarlo. Hoy en día hay un movimiento que se llama Baby Botox. Ah, si lo he escuchado, es la que me interesa. Esa es la que me interesa. Bueno, ese movimiento, esa tendencia es aplicarlo a lo que se llama manera preventiva, que son microdosis solamente para evitar que la arruga dinámica se convierta en una arruga estática y que posteriormente deje un surco marcado en tu piel. Muy bien. O sea, básicamente retarda su aparición, ¿no? Porque no gesticulas demasiado. No es que te vayas a quedar así. No, sin expresión. Nada más como que hace que el movimiento sea más leve, entonces la arruga ya no se hace tan profunda. Así es. Sí, no. No parece tan rápido. Esa es la palabra. Entonces, ¿dirías que el Botox solo sirve para contrarrestar las arrugas o tiene alguna otra aplicación? Hoy en día también tiene ya aplicaciones, por ejemplo, para la migraña. Ok. También hay aplicaciones en rehabilitación para personas que tienen espasmos musculares. Así también como para el problema de blefaros, espasmo. ¿Eso qué es? Disculpame por hacer. Problemas de movimientos musculares, por ejemplo, a nivel de alrededor del ojo. Oh, ok. Y eso no me lo sabía, fíjate. También me comentabas algo de que controlaba el bruxismo, no sé. También. Ok. Y ya ves que el bruxismo es la condición no normal de tener mucha movilidad a nivel de la mandíbula. Sí. Lo que provoca un crecimiento de los músculos de la masticación. Muy bien. Principalmente el macetero que va en esta parte de tu rostro. Oh, muy bien. Estéticamente, cuando ese músculo está trabajado o hipertrofiado, lo que hace es dar un aspecto de un rostro más ancho. Y también, estéticamente, y también ahora, pero aquí el problema no es tanto lo estético. El problema son los dientes porque se desgastan y la articulación temporomandibular, que es la que une la mandíbula con el resto del rostro y casualmente cuando se inflama, pareciera que el dolor viene del oído y es un dolor de la articulación. Ok. Así es. Entonces, te puede funcionar bastante si tienes esa condición de bruxismo o morder por las noches o apretar demasiado. Te va a afilar tu rostro y, sobre todo, va a prevenir que tu articulación se destruya o se debilite o se adelgaza. Sí, eso te iba a decir. ¿Puede generar una fractura eso, esa presión o no? Actualmente hay pacientes que por mucho estrés, sobre todo que no lo sacan a veces y de manera nocturna, involuntaria lo hacen, esa articulación se lastima porque entra el movimiento en exceso. Vas a quedar así como aquí, bailando en la mandíbula. Bueno, quiero tocar un tema que estuvo de controversia como que viral en tendencia este año. No sé si lo has escuchado. Yo creo que sí, porque es tu especialidad. Mira, acerca de que hubo un robo de Botox, no sé qué tan cierto sea. Y cómo influye en la calidad del producto, el que se haya robado, ¿no? Porque son muchos cuidados los que debe tener el Botox para que sea efectivo a la hora de aplicarlo, ¿no? Así es. Mira, la toxina o el Botox es una sustancia que se debe mantener en una refrigeración. Por lo tanto, debe estar en una temperatura óptima, muy parecida a la de las vacunas. Por lo tanto, su transporte también se llama red de frío. Cuando ocurrió esto, esto de la alerta sanitaria por el robo, que un laboratorio muy conocido a lo público y la COFEPRIS, que es la encargada de regirnos a nosotros, los que nos dedicamos a la salud, lo puso en alerta. Dices, bueno, entonces esto es cierto. Aquí el problema quizás no es tanto la autenticidad del producto, sino la cadena de frío que se haya respetado. Claro, sí es verdad. Entonces, más que nada lo hacen por eso, por la cadena de frío, de que se haya guardado. Correctamente, ¿no? Así es. Sí, porque hubo mucha controversia en torno a esto, que si era original, que si era pirata, que si estaba rebajado. Y en realidad el problema es el cómo se conserva, ¿no? Sí. Y pues puede perder su efectividad o incluso ser dañino para la salud. No sé qué pase cuando no lo guardas correctamente. Cuando no tiene una refrigeración adecuada, lo principal es que quizás si te iba a durar seis, ocho meses o un año, te va a durar menos. Ok, esto es una nota importante, ¿eh? Bueno, no creo que lo vendan a personas que no se dediquen al rubro de la medicina estética. Así es. Entonces, esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo alguien puede estar seguro de que el Botox es de calidad? El Botox que se va a aplicar es de calidad. Primero que nada, la toxina o el Botox, como los tratamientos estéticos meramente, deben ser aplicados o realizados por médicos o médicas también, estéticas. Y generalmente deben ser personas que sean certificadas, avaladas por un instituto o por un colegio. Ok. Entonces, generalmente, cuando vas con una persona de esas, o nosotros, mejor dicho, pues tienes un poco más la certeza de que los productos que adquirimos son de calidad. Ok, muy bien. Porque, pues tú lo sabes, ¿no? A México nos pintamos solos para... Ay, sí. Para clonar. Sí, este, qué vergüenza con ustedes, pero es cierto, ¿no? Este, también esa era la otra preocupación, ¿no? Que al haber el robo podrían clonar el envase, la, no sé. Así es, sí. Entonces, podría ser sí pirata, pero a lo mejor lo que estaba adentro no era Botox, no sé. Si se pudiera hacer eso, pues, no sé. Se escucha el control, ¿verdad? Bueno, déjalo, no se escucha tanto. Pues sí, entonces, me perdí en que estábamos... En la autenticidad de los productos que ocupamos. Entonces, ¿nos podrías recomendar o cómo ustedes están seguros de que es auténtico? O sea, ustedes como médicos, ¿cómo saben que es auténtico? Nosotros tenemos acceso a los proveedores de los laboratorios. Ok, directamente con el laboratorio. Ajá, nosotros, este, claro, quizás nos vamos al laboratorio, pero sí tenemos al representante legal o el representante directo de ese laboratorio. Cada país, cada laboratorio tiene representantes en diferentes países. Muy bien, como el embajador, ¿no? Podría decirse. Es una persona, este, entonces, a los colegios a los que estudiamos, o los congresos, porque para inscribirte a un congreso te tienes que dar de harta, primero como médico, con tu cédula, y después con tu, que eres médico estético certificado. Ok, o sea, si lleva una preparación previa bien estricta. Así es. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, acabo de acudir a uno, y sí, la verdad, sí se ponen muy especiales en cuestión de que eres médico estético certificado, sí, adelante, bienvenido. Ah, dale, casi hasta tipo de sangre te piden, ¿no? Sí, es, claro. Coróscopo. Coróscopo eres, si no, no puedes pasar. Bueno, ¿y cómo te fue? Platícame cómo te fue en tu congreso. No, súper bien, porque pues realmente muchos creen que medicina estética son tratamientos en tendencia, lo que está de moda, y no es cierto. Ok. Para hacer medicina estética, para no dañar el cuerpo, tiene que haber un soporte científico. Claro. En este caso, por ejemplo, el botox, regresamos a su historia, ¿no? Primero, en 1800, salió el botulismo, se empezó a estudiar, por ahí de 1900 se siguió estudiando a la bacteria, y por allá de 1989, la FDA, que es Estados Unidos la encargada... De regular todas las drogas. Así es, lo aceptó. Órale. Pero en el 94, en Canadá, se hizo con fines estéticos. ¿Pero qué crees? Ay, ¿qué pasó? Fue mediante un accidente. Dijeron, ah, esto, se ocupó para esto, pero me trabajó la arruga. Entonces, empezaron a estudiarlo, y ya, digamos, en dos años, se cumplen 30 años de la toxina con fines estéticos. Vaya, sé que el estudio ya lleva como más de 100 años, o sea, así desde el momento del botulismo, me refiero. Claro, claro que sí. Órale, no, no, pues sí. O sea, ya podríamos decir que es un tratamiento ultra seguro, y bueno, me imagino que también está en constante evolución. Entonces, pues a lo mejor todavía están jovencitas, jovencitos, y no requieren botox, pero a lo mejor en unos años ya esté mejorada la fórmula, no sé cómo funciona eso. Entonces, bueno, tú tendrás más de cerca los laboratorios, ¿cada cuántos sacan una fórmula nueva, o no hay un estándar, nada más cuando se presta la oportunidad, ¿sacan nueva fórmula, o cómo es eso? Mira, cada laboratorio tiene su marca. Ah, ok. Cada laboratorio trabaja las diferentes, la toxina tipo A. Ah, bien. Entonces, cada laboratorio tiene su marca, sus, con las unidades, la mayoría vienen de 100, entonces no es tanto de que cada que saquen una, que cada tres años van a sacar una, ¿no? Ah, ok. Es como que ellos la están respaldando siempre, la siguen estudiando. Ah, muy bien. Sí, disculpa mi ignorancia. No, no te preocupes. Es importante preguntar, pues, para estar bien informados y que no se vayan con cualquier persona, ¿no? Ahora, ya para terminar, este, bueno, primero, antes de la última pregunta, ¿hay alguna página donde se pueda ver si alguien está certificado en cuestión de medicina estética? No. No, pero, bueno, cédula sí, ¿no? Así es. Si tú tienes una maestría, tu maestría te da una cédula. Ok. Y la cédula puede aparecer en la página de registro de cédulas profesionales del país. Ah, muy bien. Ok. Y, ¿cómo te das cuenta? Bueno, porque existe un diploma o un certificado donde viene tu número de certificación. Perfecto. Pero así una página, hasta ahorita aquí, ¿no? La oficial es la de cédulas profesionales, que es donde viene que eres médico general. Ah, muy bien. Y ya por ahí es un buen comienzo. Es un buen comienzo el tener tu cédula, por lo menos, de médico general y de ahí las especialidades, ¿no? Sí, de hecho, yo siempre recomiendo, conoce a tu médico, conoce qué te va a hacer, conoce qué producto va a ocupar. Correcto. Sí. Y también, pues, la recomendación, ¿no? De boca en boca siempre es muy buena. Sí, sí, sí. Siempre es buenísima, excelente. Este, igual hasta por un maltrato o un acoso también es importante pedir informes, ¿no? Referencias. Sí, no inventes. Ahorita está bien en tendencia eso del acoso y cosas así, entonces, mejor prevenir. Sé que contigo es un ambiente muy profesional el que manejas. Gracias. Y, este, pues, nada, o sea, yo te tengo como un amigo ya. Gracias. Entonces, sé que eres de confianza. Entonces, no sé, ya para terminar ahora sí la charlita. ¿Qué nos puedes recomendar? Este, no sé, alguna marca en especial o nada más que sea certificada, no sé. Mira, las marcas, pues, hay muchas. Cada laboratorio tiene su marca. Entonces, las más conocidas son Botox de un laboratorio. Tenemos a Diceport. Tenemos también a este, a Linurace, por ejemplo. Bien. Sí. Tenemos a Hyomin o Hyomin, muchos lo conocen también. Son como que de las más conocidas. Oh, muy bien. Y también muy respaldadas. Excelente. Aquí dirías que depende mucho del presupuesto. Depende mucho también, cuando tú como médico trabajas con diferentes marcas, ¿cuál es como que la que te va gustando? Ah, ok. Ajá, es como que la que me va dando mejor resultado esta sobre esto. Y, pues, a fin de cuentas, aquí es como el público es el que manda. Aquí mandan los pacientes. Ah, claro. Sí, sí, sí. Entonces, son marcas muy seguras. Excelente. Pues, muchísimas gracias, Manuel, por estar aquí. Te voy a invitar a que digas tus redes sociales, si es que tienes. Claro que sí. Y tu número telefónico, si nos invitas a tu consultorio, pues, también. Bueno, estás trabajando en una clínica. Sí, por las tardes. Ahí me encuentras. Ok, ok, ok. Entonces, puedes decir tus redes sociales, por favor. Claro que sí. En Instagram me encuentras como vipositiv-spa. Y el personal es doctor.manuelojera en Instagram. Ok. Y en Facebook también. Vipositiv tiene una clínica. Es vipositiv-spa en Facebook. Y también Manuel Ojeva Torres. Ahí está el contacto por si lo quieren contactar o preguntar o, no sé, cualquier duda que lleguen a tener acerca de que si son candidatos o no al Botox. Así es. También puede ser una buena referencia. Sí, siempre. Y si quieren, agéndenle para tener ahí ya. Siempre una maduración previa. Sí, obvio. Su prevención de la ruguita. Y bueno, pues, eso es todo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti. Y esperemos que se vuelvan a hacer más podcasts, más episodios contigo. Gracias. Nos vemos. Adiós.